Frente a la inconformidad de los docentes del Colegio Caro, quienes manifiestan no haber seguido el conducto regular, el rector del plantel educativo da respuesta. Cuando la tomamos, la toma el equipo de gestión conformado por los cinco coordinadores del colegio y mi persona. Para información del público en general, los cinco coordinadores corresponden a los dos coordinadores de la jornada de la mañana de secundaria, que son el compañero Juan Carlos Vargas Yaín, quien fue rector encargado durante dos años, el compañero José del Carmen Bergel, que es el coordinador de disciplina, la compañera Aide Pacheco Molina, que es la coordinadora de la jornada de la tarde, la compañera Marta Eugenia Rincón, que es la coordinadora de las sedes de primaria, y el compañero Leonardo Zambrano, que es el segundo coordinador de las sedes de primaria. Para información de todos los que escuchan esto, el Colegio Caro tiene ocho sedes primarias y una sede principal de secundaria y media dividida en dos jornadas. Entonces, este equipo de gestión nos reunimos personalmente, o sea, en forma presencial, para tratar todos los asuntos que la epidemia esta del COVID nos ha obligado a tratar. El directivo asegura no haber tomado decisiones sin consultar. Nada se ha hecho sin la anuencia del equipo de gestión y estamos esperando que el Consejo Académico dé el respaldo a las iniciativas, o las modifique, o las analice, como la misma norma los pide. El Consejo Académico es un órgano de asesor, un órgano asesor, que tiene una función muy importante en el colegio, es el máximo órgano en la parte académica, y sobre eso estamos trabajando. Ante la segunda acusación, asegura que no ha habido inconvenientes en la entrega de las guías para los estudiantes. Es una apreciación que yo considero, para no decir calumniosa, es injuriosa, es mentirosa, es falsa. O sea, no tiene ninguna apreciación fundamental. ¿Por qué? Porque es el equipo de gestión, el rector no está tomando decisiones. Ahora, ¿cómo voy a decir que a los sectores vulnerables eso es acusar precisamente falsa? Eso es crear una expectativa absolutamente dañina para la imagen de un rector. Eso es completamente falso. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? En el primer periodo, que ya termina hoy, se ampliaron precisamente la plataforma, la fecha para el día de hoy, para que los docentes puedan entregar toda la información sin contratiempos, y los padres de familia también puedan recibir la información y tener al menos un tiempo de preparación para el segundo periodo. El consejo académico, no el rector, determina, y hoy nos reunimos, en esta semana es para eso precisamente, para determinar las pautas que se van a seguir según las orientaciones del equipo de gestión.